Con Solocampo estamos en Clarke, en El Retiro, escribano Ricardo Remondino. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, bueno, preparando todo para ir a la Emilia el 4 de octubre. Bienvenido, como siempre, en nuestra casa. El 4 de octubre va a ser el 18 remate de Cabaña El Retiro. Y bueno, esperemos que la calidad que hemos ido formando y asegurando en todo este tiempo, nos permita tener un remate importante como se está dando en casi todas las cabañas anteriores. Ricardo, ¿cómo está la ganadería hoy? Ya que la llevas en la sangre, que hace mucho tiempo que estás trabajando aquí en el campo. La ganadería está muy bien, es importantísimo el desarrollo que ha tenido y justamente eso hace de que cantidad de productores que antes no se animaban a dar un paso, en este momento lo están haciendo. Justamente los adelantos de la genética, fundamentalmente, que han sido por fin aceptados por los productores, son los que contribuyen a que tanto los remates particulares como las exposiciones sean todo un boom en este momento, a pesar de que la situación económica del país, todo el contexto no sea favorable, la ganadería está apuntando a ir de punta y justamente porque le permite eso, el hecho de haberse preparado para mejorar. ¿Cómo está aquí la zona de Carrizales? Llegar aquí a plena cañada se hace complicado a veces cuando el tipo no acompaña, se hace en la obra de infraestructura, ¿cómo está viendo todo el trabajo que está haciendo aquí? No sé si el gobierno provincial o los municipios de la zona. Bueno, de cualquier manera las autoridades, por lo menos las zonales, tratan de colaborar, pero la infraestructura todavía requiere mucho, mucho mejoramiento. Los movimientos a veces cuando las condiciones del tiempo no lo permiten o no son favorables, se hacen bastante difíciles. Hemos tenido oportunidades donde hemos tenido que sacar nuestros reproductores de pedigree embarrados y empujados por los caballos hasta el pavimento para poderlos embarcar. Ricardo, nos vemos el 4 de octubre en Levinia. Con mucho gusto los esperamos, como esperamos a todos los amigos que nos acompañen, sean compradores o sean visitantes, con mucho gusto los esperamos. ¡Gracias!